Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido, yo te supe más Son los heridos oscuros, así me dejás Sabiendo que no hay ganas, irás con otro a la mitad Llorarás, llorarás por tu canchichón Si yo sé que sabía que querés No podrás ser feliz con ningún otro Tú es conmigo, conociste el amor El amor, el sí, el amor El amor, el sí, el amor Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido, yo te supe más Son los heridos oscuros, así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro a la mitad Llorarás, llorarás por tu canchichón Si yo sé que sabía que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor, el sí, el amor Si, el amor, el sí, el amor Si, el amor, el sí, el amor